Hola y bienvenidos otra vez a otra nueva entrega del DS3 Morrowind Vamos a intentar que esta sesión sea un poquito más llevadera de las anteriores Más que nada por cuestiones de tiempo Puedo dedicarle tanto tiempo como me gustaría Y vamos a ver que podemos conseguir Tenemos dinero, así que... Chato que estamos en la guerra de ladrones Vamos a ver si podemos conseguir Nuestro azúcar es tuyo Encuentra que no sea nuestro, yo voy a ir tuyo No me preocuparé Acrobacia, seguridad y incultación Chocidad Tramito, incultación Vale Entrimento Pero miraremos los hechizos que tiene El refiero se me fatiga ¡Ses de copros! Lo que pasa es que... ¡NO! De la actual... Sí Qué tonto que soy Lo estoy haciendo a buena hora de la mañana y creo que estoy todavía con la de Doña puesta ¡Ah! Volvemos a hacer lo mismo Pero esta vez intentaremos no pulsar a nada Tiene algo de escuma aquí, eh Curiosos O sea, manteniendo la similitud de la partida ¡Hale! Well, what is this about? May you walk on warm sands Otra vez camines sobre arena caliente Bueno, vamos a ver... Entrenamiento... 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 No sé para qué No sé para qué Es verdad No sé para qué No sé para qué No sé para qué Y por nada Mmm... Ah, ya está Está bien Y vamos a subir otra cosa que queríamos subirnos que era el telé dur... Esto lo haremos en... ¿De dónde vas a ir? Por razones evidentes. Malmora. Tan tradicionalista en su arquitectura. Ahí está bien esto de que... ...haya... ...esto de que haya distintos ambientes. De hecho, lo raro es que me parece que... ...bueno, no es lo raro, sino lo más evidente es que cuanto más lejos... ...vamos hacia el este, más raro son los entornos, el entorno del Banny. Este es lo más raro. Vamos a ver. Alteración... ...ilusión... ...que también nos sigue bien. Misticismo. Las tres cosas no salen bien, así que vamos a abrir una alteración. Vamos a ver la apertura terbálica. Vamos a mirar que tengamos mana, primero. Un momento. Estoy escuchando. Veo a ti. Hola. De que me escuche. De que me escuche. Vale. La apertura terbálica es el 13%. Vale. Saludos. Quiero ver si la puedo llegar a subir hasta un 25. ¿Quieres algo para mí? Sí, sí. Bienvenido, amigo. Tú eres casi una legendada aquí. Por favor, hablamos. Tenemos 600 de oro. Fijales... No ves. ¿Establas? No ves. No ves. No ves. No ves. No ves. Bueno... 21%. Esto ya es otra cosa. Vamos a ver, ascensos Yo bienvenido, se aprecio las ideas que ha llevado a cabo Pero no reunió nuestros requisitos para hechicero Vamos a ver ¿Qué necesito? 31, fuerza de voluntad 31 Aquí va, misticismo e ilusión Dos salidas a 15 Y una línea a 50 Dale Creo que destrucción No está a 50 por pelo O sea Y habría esa 15 Ya tengo unas cuantas Vamos a coger Entrenamiento Y nos vamos a subir los dos entrenamientos Que nos hacen más falta El misticismo es útil Pero Eso resulta molesto Más que vital La ilusión nos han pillado más de una vez Y... Misticismo Ahora por ejemplo Deberíamos tener el retorno A 23% Seguí siendo patético Al menos no es tan patético Como antes Bueno, vamos a milagia Teníamos que liberar a un miembro de ladrones Que estaba encerrado en la cárcel Parece ser que había un tejemaneje Entre varios de los comerciantes de allí Uno de los cuales tenía artefactos duemer Y uno de los Oficienes de la prisión Parece ser que se dejaba Sonar por el teatro Sudo de mercantil Así que deberíamos Coger uno Dárselo Y luego Decirle que le podemos Sentajear En el principio Debería ser una misión sencilla Aunque como es el crimen de ladrones Siempre se acaban complicándose Por algún motivo Realmente por falta de habilidades Bueno, fuerte pelagia Para los que hayan seguido La anterior Ya no tenemos el concurso de marca aquí Por eso no he hecho el viaje rápido Ahora ya por fin tenemos casa en Valmora Se ha sufrido diferencia Pero permitirá guardar objetos Que yo no quiera Vale, ¿qué tenemos que buscar? Salad Gabor No es un lugar del flot de Pelagia Parece orco Más 200 oornos para pagar El alto contraband Por alto contraband Debería De mi bestienente Vale No, como la excelente Perla La primera No es capta ¿Qué hora de protegerlo? ¡Zaisteano! Quiero ver ¿Qué Vestinense está haciendo contrabando con artefactos WMR? Nada, ninguno de estos es Vestinense Que me digas que es tú No Por cierto Me acuerdo a legiones Bueno Por fin ¿Una especie? ¿Por qué esperamos esto un poco? Debe decir que por arriba no se iremos Mi Vestinense Por reprisión Esto es lo mismo de antes Por aquí abajo Por aquí la madera A ver que hay aquí No hay nada No hay nada No hay nada ¿Vale? No hay nada Si nos vamos a ver Vamos a ver ¿De los tiempos? Tenemos que meter en el capital ¿Hechizos? Ya, ahí está Aquí hay algo Por acá hay algo Voy a operar el arma, el corazón circulado... Está mal, es un grave por control Si tuviera dinero Un cofre, grabado, prueba Puerta de celda, aquí supongo que es donde guardan las pruebas Puerta de celda, puerta de celda Puerta de celda Ya, es un poquito fuerte, pelajead El sitio es donde tenemos que estar Este es Mormoth No es verdad Toda mi... Espelajead Donde tenemos que estar hoy No tengo el día inspirado, lo siento Pero bueno Vamos a ver si lo podemos hacer rápido Vale Vamos a traeros una porción de fatiga Es que nada, porque es que hacemos un montón Por lo menos Ya están todas las pociones que hacemos Querían haber unas cuantas No sé que ahora las acabamos muy buenas, pero... Bueno, pues esto que era... Con tranquilidad Eso intentaremos, señor Bien, la guía... Bueno, podríamos ir a Pacta Que tampoco está tan lejos Pero primero... No sé si subimos habilidades y subimos un poco del mundo Pues sí O podemos ir directamente con él Vamos para allá Ah, pero si no tenemos flechas Que grande de mí Loco de mí Yo tengo el día muy fino Por cierto, hay un bicho Pero no nos interesa Porque nos vamos en esta dirección También tenemos una pues De hace siglos Vale Aquí tenemos algo Vale Imagínate Me ha contagiado algo Y no llevamos escudo Vale Llevo demasiada carga Porque me ha entrenado la fuerza Carrafato amarilla Bien Ok Pues creo que tenemos por aquí Un par de cosetes para esto Vale Que volvamos a tener la fuerza como la teníamos Vamos a curarnos Y si no recuerdo mal Además, esto nos servirá Para ir a hacer otra misión Que tenemos pendiente Que creo que era por aquí Se trataba, creo De ir a un lago A lo mejor me estoy equivocando Y no es por aquí Lo juraría Que era por aquí Quiero luego recoger unas plantas Para Yacira Bueno Otro necho Espero que este no nos ataque Tendré un poco apartado Pues acaso Tendré un poco apartado Tendré un poco apartado De hecho Lo cierto Esto nos servirá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uf! ¡Nos intenta paralizar! ¡Es un hechicero! ¡Suscríbete al canal! 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 Se vuelve cernida, pues es bastante duro. ¿Para dónde hemos entrado? Vale. ¿Zombie de ceniza? Guarda con pinchos, pesca mucho y vale poco, esto tiene más valor. Vale. Si, guarda cada poco. Vale, lo bueno es que no tengo casi que echar ningún tipo de conjuro para poder ver por aquí. Lo malo es que seguramente...